El Viproducciones presenta Mano a mano con Monserrat Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Muy buenas noches, programa número 48 Está lloviendo, hace frío, bueno, va a estar productora ya con la copita Y hoy tenemos una invitada, pero bueno, de lujo Actriz, conductora, vedette, una laburante de todos los medios Que ha hecho cine, televisión y algo más Y algo más Y ha trabajado con todos los capos cómicos Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Silvia Peirú Me aplaudo yo, qué placer Qué lindo que esté No, gracias Alfredo Y te quiero agradecer porque estás mal, estás resfriada, estás con mucha tos Estoy con edades No, no, y a último momento Y vamos, prácticamente yo tenía ganas de decirte no vengas Que nos quedábamos sin programa Y vos algo de esto entendés No, por supuesto Ya una vez teníamos que venir y lamentablemente por mi trabajo no pude Y hoy sentía que estaba mejor a la mañana Y en un momento digo, estoy cada vez peor, cada vez peor Digo, bueno, espero que la gente sepa entender que hay como una gripe y un virus general Muy bien, vamos a hacer un brindis Vamos a hacer un brindis Bienvenida No, muchísimas gracias por invitarme a tu programa No, por favor Y la verdad que es un placer Te mandan un beso todas las chicas distinguidas Bueno, todas las chicas distinguidas Acá vamos a mostrar el programa Y vamos a hablar, vamos a hablar de la obra Vamos a nombrarlas a todas Y vamos a sortear cuatro entradas para mañana miércoles Y cuatro entradas para el jueves en el Teatro Regina A las 20.30 horas Que está, bueno, el Teatro Regina está En Santa Fe 1-2-3-5 Y se tienen que comunicar con el 5-2-5-2-2-2-4-1 ¿Anotaron? 5-2-2-2-4-1 Lo repito una vez más 5-2-5-2-2-2-2-4-1 Muy bien A los primeros que llamen o que escriban Tienen las cuatro entradas Y tenemos otras entradas Que ya las vamos a decir Ahora vamos por distinguidas Perú, ¿dónde naciste? Nací en el Hospital Álvarez Bien porteña Bien porteña En el barrio de Flores Luego hice mi niñez en el Ramos Mejía Y después volví a Flores Y ahora estoy en Caballuito Caballuito, ¿viste? Ahora estoy con el nivel Vas a llegar a Congreso Y después Barrio Norte ¿Y cómo estaba compuesta tu familia? Mi familia estaba compuesta por papi, mami Mi hermano mayor Y luego apareció mi hermana menor Que tiene dos años menos que yo ¿Qué se llama? Mariana Mariana Uy, tengo los mejores recuerdos con Manuela Sí, yo te contaba así antes de empezar el programa Le digo que generalmente uno trabajó mucho de esto Y trabaja de esto porque le gusta Y creo que otra cosa no podría hacer Que a pesar de otras cosas que he hecho Pero sí creo que tengo mucha gente que me quiere Y yo quiero mucho a la gente Yo soy muy sensible A mí me gusta llevarme bien con la gente Estar muy cómoda en el trabajo Así que bueno, de hecho Me gusta pasarla bien Por eso este ratito con vos aquí en tu programa Vamos a tratar de pasarla bien Claro que sí Bueno, ¿y cómo llegás al medio artístico? ¿Había algún antecedente en la familia? Sé que empezaste muy, muy chiquita Muy chiquita Porque yo te vi Te vi que eras una nena La gente piensa que tenés millones de años Claro, pues escúchame Yo era chico y la vi trabajar No, no era chico Yo también era chica Era más chica que este Aparte esos piropos que te dicen Ay, cómo te mantenés Es lo peor que te pueden decir Claro, te mantenés O te conservás O te conservás Pero eso es una lata de atún Pero no, en realidad sí Como bien decís Empecé, Alfred, a los 15 años Claro, y yo era chico Tenía 20 años, 21 años Yo era chico Y vos te vi arriba del escenario Y eras mucho más chica que yo Yo empecé, como lo comento Un poquito en la obra Hay cosas que puedo contar Y no para que la gente después vaya Pero yo estaba bailando En una confitería allá en Flores Que se llamaba Confitería Boat Se decía en ese momento En los 15 años ya bailaba Tarot Que me arrastró O sea, le decía a mi mamá Que iba a estudiar Y yo me quedaba en la casa De mi amiga a estudiar Y me ponía los ojos, pan Anstop, en eso O sea, ya me imaginaba Me iba a cara lavada Todo, mamá, voy a estudiar Y me producía Y bailaba con una compañerita mía Y un día había un productor Que se llamaba Me acuerdo Que lo digo Porque no creo que esté En estos momentos por acá Vivardo, me acuerdo Que trabajaba en Canal 7 Donde estaba Leandro Alem Allá en el edificio Atlas ¿No es cierto? En Biamonte Exacto Y me dice ¿Querés trabajar en televisión? Y yo miré Y me dijo Sí, como diciendo Esto Es un juego Es un juego Claro, te imaginas A 15 años Y bueno Lo comenté a mi madre Después se lo comenté Y mi mamá me acompañó Me ayudó Obviamente mi padre no Mi padre Estaba Tenía una profesión Bastante compleja Digamos que era policía O sea que no Era policía Policía de la provincia Pero mi madre Sí, mi madre me acompañó De todos lados Así que Empecé a trabajar En un programa Que se llamaba Con Leo Rivas Ajá Me acuerdo Que se cortaba La calle Santa Fe De verdad ¿Cuántos años? Se cortaba la calle Santa Fe Para hacerlo Día de la primavera Claro Y ahí estaban Por ejemplo No sé Sabú Cantantes maravillosos Y vos bailabas Acesión, pobrecito Acesión, México Así muy joven Sí, es verdad Hace un tiempito Sí, es verdad Y éramos como bailarinas Como las chicas Que estaban bailando Atrás de Tinelli Éramos nosotras Claro O sea, como que era Y después, bueno Empezó a picarte el bichito De a ver cómo Cómo seguir en el medio Y comercialmente Creo que superó Lo de Dapiaggi Por ejemplo Aquí queda Dapiaggi En Sonrisas 11 Y La Chispa de mi gente Y ahí era como Empezar a trabajar Y ya no era un juego No, no Ya era laburo Ya había que jugar Horarios Disfrutar Y después, bueno Empezar a trabajar En revista Trabajar con Porcel Olmedo Con todos los grandes Ay, sí Mario Sánchez Un Sol de Persón Con Altavista Fue tu consagración Con Altavista Fue lo máximo Porque creo que Él me vendió Desde la cintura para arriba O sea, que vendió la imagen Y él estaba enamorado De Silvia Peirú Que era en ese momento Era la novia de Minguito Era la novia de Minguito Y ser la novia de Minguito Creo que ser la novia Del pueblo, ¿no? Qué buen tipo, ¿no? Sí Qué tipo es Qué profesional Aprendí muchísimo de él Con respecto a todo esto ¿No? A veces cuando vos me llamaste Y me decís No, pero estás mal Quédate en tu casa No, hay que cumplir De alguna manera u otra Este El compañero El que hace todo Lo que vi Con tu producción Que vi todo El avance Uno Esas cosas Es respeto Yo creo que Que eso se Se mama De haber aprendido De los grandes ¿No? Silvia Si ¿Qué te gustaría corregir De vos? Mi sensibilidad Son muy sensibles Uy, son muy sensibles Me gustaría ser No tanto autobombo Me doy con un caño Siempre Me gustaría cambiar En ser un poquito Más segura De lo que soy De lo que a veces Este O sea, yo sé Que soy una mujer Que cuando empiezo A trabajar Y trabajo Y a mí O sea Le pongo el cuerpo A las balas Pero sé que soy Sufro mucho Con este medio Sufro mucho No me gusta Que la pasen mal Mis compañeros O la gente Que está alrededor mío Eso me gustaría cambiar Además sos una gran Yo te decía Antes de empezar el programa Sos una gran laburante Siempre estás laburando De esto O de lo que sea Y creo que no dependés De nadie Creo que Has mamado eso O te han enseñado O lo has aprendido De manejarte Por sí sola Y eso es muy importante Porque Lo mejor que le puede pasar Al ser humano No depender En la parte económica Totalmente Yo por eso Soy una mujer Que también También cambiaría Esta cosa De ser tan solitaria Con respecto a los amores ¿No? Porque de golpe Sentir que Estás en pareja con alguien Alguien y demás O sea Cuando yo interpreté Muy bien tu pregunta Que de golpe Yo salgo sola A hacer mi laburo Y aquí he vendido Programas He vendido Digamos Programas Como la gente Tus oyentes Para que se interprete Los programas Que por ejemplo Se le da a la gente En la entrada del teatro Con la foto Los auspiciantes He buscado auspiciantes He hecho giras He hecho programas O sea He hecho programas de radio Aquí en Radio Sónica Que gracias a Jonathan Tuve un programa Maravilloso A la tarde Pero bueno No lo pude seguir Por la continuidad Del laburo Con mi tercera edad Que hace cuatro años Presenté un proyecto Porque la verdad Que tenía ganas De hacer algo Alfredo Que me dé placer Claro Yo veía que no tenía Cabida en la televisión Y no tenía cabida En este medio Y has hecho mucho En televisión Mucho O es que has hecho bolos No Has sido protagonista En televisión En cine has hecho Una carrera muy importante Y en teatro también Entonces es raro Cuando una persona Tiene ese éxito Vos has tenido éxito Y lo tenés Pero has estado allá arriba Y entonces que ahora Hagas todo esto Que puedas Puedas siempre Tratar de crecer De sobrevivir Totalmente Sí, sobrevivir Mirá que estamos Escuchando Temas musicales De la década Que me encanta Sí, te digo que sí Que cuesta Como todo Que decís Pero lo más Creo que si se me pierde eso Creo que se me pierde todo Esa magia de golpe Decir A ver, ¿qué puedo generar Para poder Quiero ganar más? Porque yo Aparte como leonina Como mujer Solitaria Digamos Porque soy madre soltera Y tengo toda esta cosa Y quiero manejar Todo yo Y demás Siento que quiero más 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 Y por ahí A veces digo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué puedo generar? Siempre Obviamente Respetando El tema De mi profesión Pero a veces Uno En esta profesión Es que si no encaras Por un lugar Por ahí Te empiezas a decir Ah, pero ella hace esto Hace lo otro Por ahí A ver Los prejuicios tontos Los prejuicios Sí, totalmente Tontos Sí Porque sos actriz Sí, bueno Bailas bien Cantás Hacés bien Sí, canto bajo la ducha Bueno, no, no Pero haces bien Hay otras que son cantantes Otros que son cantantes Y no cantan Ni siquiera bajo la ducha Pero hablando de prejuicios Que está muy bueno Yo cuando presenté El proyecto Para la tercera edad En la gobierno de la ciudad Me dijeron Buenísimo Te llevamos al hogar San Martín Al hogar San Martín Es un municipio Es un lugar Perdón Una institución Donde es con situación de calle Con población Bastante Decido dónde está ¿Hay algún teléfono? Guarnes Y Chorrarín Y entonces yo Empecé a dar talleres Y los abuelos dijeron ¿Qué va a hacer Silvia Peiro? Acá ¿Qué va a hacer? Repite que yo había puesto Mi foto De la carita de Silvia De taller de teatro Juegos de memoria ¿Qué va a hacer? Y de golpe Ahora tengo 50 alumnos ahí Tengo 50 alumnos En Malvinas Argentinas En Polvorines Y la verdad que Me llaman por teléfono Por ejemplo Hoy me llamaron Para ver cómo estaba de salud Si estaba bien Que contara con ellos O sea Que tengo una relación Muy linda Qué bueno Qué bueno ¿Es posible disfrutar del éxito Sin haber pasado Por un fracaso? No No Creo que sí Que tenés que pasar Por un fracaso Y de golpe Aparte los éxitos Son raros Porque son Ahora Es como la felicidad Es como Claro Cuando un fracaso Te dice Sos feliz Y son pequeños momentos O sea No sé si Además ¿Qué es el éxito? Claro ¿Qué es el éxito? Haces una temporada de teatro Y que vaya mucha gente Después montás otra obra Que era superior a esta Y no va nadie Claro Es lo mismo que tener Por ejemplo Cuando yo tenía Gominguito 60 puntos de rey 50 puntos de rey Y ahora Que hoy morirían por eso Claro Hoy ni Tinelli los tiene Claro Y vos decís Pero claro Había cuatro canales Bueno no importa Pero hoy era 50 puntos de rey Y se paraba en la calle O sea Había un montón de situaciones Que no sé Yo creo que el éxito Constantemente Tenés que pasar examen Y sí Día a día Así que No sé si están así Pero Más o menos Bueno Empezaste muy chiquita Como dijiste antes A los 15 años Y has recorrido Un largo camino Y seguís vigente Estás haciendo esta obra Que te va muy bien Sí Y hay primeras Primeras Distinguidas Primeras Actrices Chicas De los 80 o 90 Sí ¿Cómo se hace Para mantenerse Tantos años Y mantener la vigencia? ¿Vos pensás que No hay nuevos valores? No hay gente nueva? Sí Yo creo que Todo O sea Por ejemplo Yo hoy miraba Porque estuve dos días en cama Entonces es como que miraba mucha tele Entonces digo Esta chica no la conozco Como ella tampoco Me debe conocer a mí Entonces hay cosas Que pasan ahora Actualmente Entonces yo digo El éxito O sea El transcurso del tiempo Cómo te mantenés Es porque no tenés que parar O sea En el medio Y sin obviamente Con marcar una tendencia Marcar una buena situación Nosotros por ejemplo Somos 10 mujeres en el escenario Y de las 10 Obviamente Somos 10 egocéntricas Totales Son mujeres que han marcado Una época Y que el público Las recuerda Porque yo fui a ver la obra Y las aplauden Las tienen en cuenta Y la gente Los disfruta mucho Sí Nos agarran Y dicen No por favor No se vayan Yo las esperé a ustedes Para saludarla Que fuimos con Daniel Y la gente La reconoce Hoy no pasa Yo creo que Le digo con todo respeto Creo que los chicos jóvenes No va a pasar lo mismo Dentro de 40 años Creo Ojalá Es lo que dice Muscari Muscari José María Muscari Dice lo mismo Yo no sé Si podría juntar Dentro de 20 años A una generación Como la de Por ejemplo No sé La década del 2000 2014 2015 A una generación Donde de golpe Sienta Esto es lo que siente el público Nosotros marcamos Una década Que es muy importante La década del 80 Después de democracia Salir a la cancha Con nosotras La música La vestimenta Los códigos Los cómicos Los programas Aparte con talento Y se preparaban Eso es importante Y creo que hay un gancho Sobre eso Que nosotros éramos conocidas Por haber sido compañeras De semejantes cómicos Y después aparecía Un escándalo Y sin embargo Ahora por ahí es Primero el escándalo Y después se preparan Que yo digo A veces tienen En este momento La televisión actual Tiene muchísimas cosas Para que no la teníamos nosotros Que es el training Un Tinelli Un bailando Un cantando Unos programas Así infantiles Y demás Que creo que Hay una agilidad Como que aprendes Más rápido De que nosotras Que nos costaba Mucho más Teníamos que ir a estudiar Estamos hablando Con Silvia Peirú Y tenemos Cuatro entradas Para mañana Miércoles Y cuatro para El jueves A las 20, 30 horas En el Teatro de China Santa Fe y Libertad Vamos a ver bien La dirección Tienen que llamar Al 5252-2241 Bueno Continuamos Continuamos con Silvia ¿Quién es? ¿Vos tenés calor? Un poquitín Y abrimos No No Mentira No Mentira Todo bien ¿Quién es Silvia Peirú? Oh Y esa me la preguntó Muscar Y cuando hicimos La primera charla ¿Quién es? Para mí es una marca Para mí es una marca Porque en realidad Yo en mi casa Soy Como bien digo La obra Soy simplemente Silvia Yo cuando Me tengo que Por ejemplo Ir a Hacer una compra O ir a trabajar Y demás Yo es como que siento Que soy Silvia Pero cuando me pongo Peirú Es como que Me monto Como se hacen los transformistas ¿Viste? Cuando se montan Y eso que creo que es Es una marca Donde golpe Creo que había que O sea Como bien decís vos ¿No? Cómo mantener Eso para que la gente Siga en vigencia O que vos sigas en vigencia Y yo creo que tiene que ver Un poco con todo Con lo que uno hace Con lo que vas trabajando Pero Silvia Peirú Si lo tengo que definir Para mí es una marca ¿Cómo ha sido tu vida En el medio artístico? Porque hace muchos años Que estás en esto Sos joven Pero empezaste muy jovencita Y la verdad Que era un juego de cartas Eso era para mí El medio A mí me dio muchísima satisfacción Cuando me di cuenta Que estaba realmente Amando mi profesión Obviamente Empecé a los 15 No tenía la menor idea Me parecía re divertido Todo el mundo me quería Todo el mundo ¡Ay! Te quiere la gente igual Te quiere mucho Claro, pero Porque sos igual Yo te conozco hace muchos años Sí Y sos las mismas de siempre Has estado muy arriba Sí Has descendido como todo Sí Pero seguís siendo la misma Porque yo tengo Un amigo Lo saludás Te llaman por teléfono Y atendés vos Sí Y preguntás cómo estás Preguntás por la familia Sí, siempre Entonces eso habla muy bien De vos Creo que nunca te la creíste No, es que creo que Porque siempre Yo supe esto Que hoy estamos Y mañana Y por eso la gente Te quiere Y yo creo que Si no tendría un problema Enorme Que obviamente Con terapia Yo tuve una época Que no podía ver televisión Porque decía ¿Por qué no estoy trabajando Yo en televisión? Pero me parecía Que no era ese momento Que en realidad La televisión había Es difícil Es difícil Es difícil cuando uno está Abajo ¿Viste? Cuando estás Pensando por qué no estoy Pero después Por suerte Lo que pasa es que te marca mucho Como vos decís, Alfred Que es el tema este Que la gente tiene mucho prejuicio Y también la gente piensa Que cuando trabajaste Con los capocómicos Fuiste un cuerpo Un buen cuerpo Una buena chica divina Divertida O entre comillas Decir Hoy la chica Me decís La Perú es barba Es tan buena Vos llamala Que ella es comodín para acá O sea Porque yo Me ha pasado Trabajar con los grandes Hacer con Porcelio Al medio Hacer segunda vedette Y de golpe Se caía una bailarina Se caían dos bailarinas Se caían tres Yo me ponía la peluca Y hacía bailarina O sea Porque dije La gente no va a entender Que la revista Es con bailarinas Y con músicos en vivo Y si no están las bailarinas No es revista Entonces yo Respetaba O sea A mí me enseñaron eso Respetar a mi compañero Desde el utilero Hasta el maquinista Hasta la bailarina La vedette Y respetar O sea Jamás creérmela Me parece algo nefasto Creérsela Porque mañana Te pasa un camión Por encima Y te van a recordar Porque realmente Fuiste algo en la vida Pero A mí me gusta Llegar a mi casa Relajarme Sacarme lo primero que hago Sacarme los zapatos Sacarme mi maquillaje Y estar con mi familia Y estar bien Y ser feliz Bueno Vamos a hablar de distinguidas Vamos a hablar del presente Vamos a nombrar a las chicas Que son todas conocidas Amigas Algunas Otras no tanto Por orden alfabético Bueno Vamos a ver ¿La querés nombrar vos? No No, no No, por favor Adriana Aguirre Noemí Alan Luis Albinoni Patricia Dall La señora Silvia Peirú Mimi Pons Que está bárbara Está divina La diosa Beatriz Salomón Sandrita Smith Nanín Timoico Y Pata Villanueva Con dirección De un grande Con libro y dirección De este hombre Que ha hecho Tanto bien A los artistas Impresionante Y que es un tipo Muy respetuoso José María Muscari Impresionante Realmente le saco el sombrero Porque Creo que ha sido El único Que ha ayudado A mucha gente Y no hablo del caso De ustedes Porque ustedes Están bárbaras Pero otra gente Que estaba Muy olvidada Muy olvidada Y con muchas ganas De trabajar Y es un tipo Muy respetuoso Además Totalmente Muy respetuoso Y es muy joven Y muy joven Que eso también Tiene que ver Una marca bárbara Porque si La gente joven También tiene otra mirada Sobre el espectáculo Y sobre el arte Y esto que de golpe Por ahí un productor Mira la tele Y dice Ah, llamala a ella Ah, llamala No Él sin embargo Tiene un nomenclador Acá en la cabeza Y recuerda gente Que no está en televisión Que de golpe Te pasa que No te pasa a vos Que ves un álbum De fotos Y dices Uh, y ahora va Corte Pero sin embargo La gente por ahí Bien, bueno Que meses duro Ay Dios mío Además los políticos Han copado Las pantallas De los televisores De los televisores De los diarios Y de todo Ya pasará Ya pasará Como pasa todo Totalmente Y para mí es muy Es un orgullo Estar con ellas Y José María Muscari Como bien dijiste vos Es una persona Que logró cosas Que otro productor Por ahí no se le hubiese ocurrido Porque de golpe Decir ¿Quiénes llaman a Celia Peiru Con Noemí y Ana Juntana Luisa Albinón Y Adriana Aguirre Ananín Timó Y con Mimí ¿Y qué hago? Y qué No, no Vamos a lo más fácil Vayamos a ver Qué éxito hay en televisión Y de ahí Arrojo algo Y hago algo Y además con el gran hermano Y etcétera Etcétera Que yo no estoy En contra de la televisión actual Lo que sí sé Que yo no puedo Meterme en esta televisión Porque no hay lugar Para uno No, muy pocas actrices Pueden meterse Exactamente Porque es más fácil Llamar Bueno Faltan dos minutos Sí, pero vamos a volver Vamos a seguir hablando Y me gustó mucho Lo que hizo Muscari Que la llamó a cada una Ah, fue muy loco Fue muy loco Porque nos llamó Un día Un día para citarnos Un día viernes A las 15 horas En el Teatro Regina Ya Cuando te llamaban Muscari O sea A mí se me pararon los pelos Y dije ¿A qué hora hay que estar? A las 15 Bueno, a las 14 y 15 Yo estaba Porque yo soy una enferma Voy dos horas y media antes A todos lados Me consta Porque llegaste muy temprano acá Y enferma Así que infinitamente agradecido Pero me estás curando Está bárbara Viste lo que es trabajar Y hablar de lo que uno le gusta Y está toda pachucha Y bueno Y nos citó No, nos llamó Y me empecé a encontrar Con Luis Salvinoni Con Nomi Alan Con, bueno Con Empata Villanueva Adriana Aguirre Dijimos ¿Qué hace? Y yo googleé Un poquito Antes de salir Para enterarme un poco Y dije Bueno Muscari está haciendo Las jaulas de las locas Por ahí está haciendo Las jaulas de las locas En mujer Claro Lo hubiese Estaba muy loco La historia Y no Entonces él nos miraba En la mitad de la sala Y después se sentó Había un catering Que bueno Digo que la producción Es de Santo Viasati Y Grupo Producciones Y nos sentaron Y ahí nos contó De que iba a ser Una producción Que íbamos a tener Nuestro seguro Nuestro porcentaje Que íbamos a estar Recuidadas Que íbamos a tener Un camarín Por cada dos personas Que íbamos a tener Nuestro catering Que íbamos a tener No nos podíamos creer Que nos pagaban Los ensayos Que nos pagaban Entonces yo decía Esto es Hollywood Le digo Yo pensaba Que iba a buscar Los canjes A la carnicería De la venta Porque por ahí Uno va a buscar Su propia autogestión Claro Tu propio trabajo Y dijimos Bueno, relajemos No, esto va a ser Un éxito Y la verdad Cuando empezamos A ensayar No entendíamos nada Es más Firmamos Contrato Sin saber El libro Y porque creíamos Que esto iba a ser De alguna manera El público de Muscar Iba a venir Y que nosotras No íbamos a fallar Y la verdad Que somos 10 mujeres fuertes Con mucha personalidad Pero nos llevamos Muy, pero muy bien Además se nota Y otra cosa Que me gustó mucho Fue la presentación De cada una Con un gran respeto Y eso es la mano De Muscar Y por supuesto Que cada una sale Se presenta Y bueno Hay que verla Hay que ir a verla No, ahí tienen que venir a verla Porque además Pata Villanueva Está estupenda Pata está tan divertida Pata está tan divertida Todas están bien No, no, no Naninti Moico Es un sol Bueno, Sandra Smith También Bueno, Patricia Adal Que he trabajado mucho Con ella también Hacía mucho No se la veía A Patricia A Patricia Sí, está muy bien Mimi está bárbara Sí Luisa, bueno Sopilante No, Luisa ella Es una comediante La Tana Alan También maravillosa Una gran amiga Y la Aguirre Que está preciosa Está bárbara Sorprendente Ella es la más joven De todas Ay, ella es la más joven La más linda La más bonita La más delgada Pero te digo Sinceramente Es muy profesional Cosa que es bárbaro Cuando uno está trabajando Con mujeres Muy profesional Y muy buena mina En el escenario Respeta mucho todo Silvia, hemos transcurrido La primera media hora Espero que te hayas sentido bien Ah, re feliz Vamos a seguir hablando De las vidas Y vamos a seguir hablando El productor quiere vender Porque tiene que publicidad Claro Él quiere Si no, no garpa No, no, no Vamos a escuchar Un temita musical Dedicado a la señora Peirut Y vamos a escuchar Esas tandas largas Que tenés Y volvemos con Silvia Llamen al 5252-2241 Ya volvemos Vivir mi vida Voy a bailar Vivir mi vida Voy a gozar Vivir mi vida Voy a bailar Vivir mi vida Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rota Puede vencer la sequía Y para que llorar Y para que llorar Pa' que si duele una pena Se olvida Y para que sufrir Pa' que si hacías la vida Hay que vivir Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a ir Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Y me siguen Siempre para que no mires para atrás ¿Qué me haces? Mi gente La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la La tecnología avanza a pasos agigantados Y nosotros Nosotros La seguimos bien de cerca Radio Sónica Radio Sónica La evolución de la radio en Internet Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en mano a mano con Montserrat Contactanos al 4774-3400 1555-69-9662 O por mail DanielDiproducciones Arroba Yemay Punto com Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados La número uno Un estilo incomparable de gran trayectoria internacional María Garay Tengo miedo de perderte Tango, show y algo más Contrataciones 054-116-5035-326 María Garay Ardiente y pasional, temblando de ansiedad Quiero en tu corazón morir Amici Miei, restaurante, cocina regional y de autor italiano Defensa 1072, primer piso Frente a Plaza Borrego, San Telmo Reservas 4362-5562 4361-2929 www.amiciniei.com.ar Chef Sebastián Rivas Proya Amici Miei, restaurante En Palermo Hollywood Excels Servicios Inmobiliarios 4774-3400 4774-3400 Excels Creamos valor Gloria Olivero El mejor servicio fotográfico Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web Gloria Olivero 1540-62-2898 www.fotogloriaolivero.com.ar En San Telmo Vitelli Bar Pizzería Italiana Cafetería Bar Defensa 1060 4307-5154 Vitelli Bar Escuela de conducción para motos norte Conducción para manejo defensivo en nivel inicial Preparamos para rendir examen de manejo Área de cobertura zona norte capital y gran Buenos Aires Excellente Extractor Excellente Entonite Take my hand Instructor Diego Stambulski 1566-94-3605 1566-94-3605 Curso Motomoto Arroba Jotumairi.com.ar Escuela de conducción para motos norte Sentite identificado con tu proyecto Nala Moglia Diseño gráfico y fotografía teatral Logramos gran impacto visual para tu obra Consultas solo a info nahlamoglia arroba gmail.com Ah, y no te olvides de seguirnos en Facebook NAH La Moglia Muy pronto Abre nuevamente sus puertas Petra Arte Teatro Inseto Vega y Serrano Palermo Sojo Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Mincerrat En Radio Sónica Bueno, el tema que escuchamos, vivir mi vida de Marc Anthony Bueno, mandamos un saludo al doctor Norberto Furman que siempre nos escucha, siempre está con nosotros Le mandamos, le mandamos los invitados que yo los contracturo acá con las preguntas y el doctor los atiende Además, bueno, se los sacamos a Tinelli, lo compartimos con Tinelli Bueno, tenemos también un par de entradas, ya para extinguidas, creo que está completo Ya las que explotaron los teléfonos Tenemos dos pares de entradas para ver la hora del partener de Mauricio Cartun Todos los domingos 20.30 del Teatro Columbia Corrientes 1537 con la dirección de Fabián Molina Candela Pueden llamar al 5252241 Repito, 5252241 Y tenemos también entradas para ver el espectáculo de Cristian Sancho Que se llama Radio Siempre hay una salida, que es el Teatro de la Pasiva Avenida Corrientes 1743 Y la semana que viene vamos a hacer un mano a mano con el amigo Cristian acá Ay, qué pena, me invitaste hoy Hoy trajimos para los chicos Mirá lo que le trajimos a los varones hoy Y bueno, y a la chica que pele lomo es Cristian Sancho 5252241 Hay cuatro entradas para el jueves, cuatro entradas para el viernes Y cuatro entradas para el sábado para ver a Cristian Sancho En la pasiva Qué buena gente que está en Sancho Y la verdad que me alegra mucho porque me dijeron que está yendo muy bien Sí, y es bueno el espectáculo Así que hay que ir a la lástima que no puedo porque estoy siendo extinguidas ¿Extinguidas dónde? En el Tato de Regina Buscari es una maravilla Me encanta Están extinguidas en tal lugar Extinguidas, el Tato de Regina Santa Fe 1, 2, 3, 5 En esquina entre Libertad y Talgauano ¿Y están qué días? Estamos de miércoles a domingo De miércoles y jueves 20.30 Viernes 21 horas Sábado 20 horas y 22 horas Domingo 19 horas Y este domingo por ser feriado el otro 21 horas O sea que tenemos dos funciones Y si no por Platea Net Pueden comprar las entradas Y si no en boletería que están muy baratas Con libro y dirección de José María Buscari Están las grandes, las 10 señoras estas Que son maravillosas Adriana Aguirre, Noemi Alan, Luis Albinoni, Patricia Dahl La señora Silvia Peirú, Mimi Pons Beatriz Salomón, Sandra Smith Nanín Timoico y Pata Villanueva Qué grande, no, es un batallón Es un batallón Es un batallón Esta parte es tan bárbara, no dejen de ir a verla Silvia Sí Después vamos a hablar un poquito más del presente artístico Sí, cómo no Destinguidas 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 Las apariencias, ¿siempre engañan? Y yo creo que sí La gente tiene muchos prejuicios A veces cuando hablábamos sobre eso Las apariencias, sí A veces ves a una persona y decís Uy, mirá, por ejemplo, al productor Vos lo ves tan apuesto, tan bárbaro Y vos se relajan No, mentira No, no, no Daniel es un genio Un genio, sí Sí, las apariencias, sí, engañan Engañan, ¿no? Sí, son dichos, pero la verdad que sí ¿Cuál ha sido tu mejor portazo? ¿Portazo? Viste que uno cierra la puerta y... Oh, ¿y se va? Y se va o se queda, pero... Un portazo No vayamos muy a fondo Un portazo Y no, este... Yo soy muy de portazos No de rompeportones No, no, no De portazos, sí Cuando... No, ahora hace ya seis años que estoy mucho más calma Pero, este... Sí, soy muy... Has dado varios portazos Sí, sí, sí Sí, sí No he tirado cenicero, pero... Sí, pero... Portazos, sí Ha sonado más ¿Cómo estamos del corazón? Y no me refiero a Favaloro No, que estaría bueno también Eso es un chequeo, pedir vos, ¿eh? Estas cosas que cuando uno se empieza a trabajar... Esas cosas de viejo Que vos decís, viste, Alfredo Vas al médico y te encuentran todo No, no me... No, eh... Perdón, dice Germán Krau Que nos reunimos siempre Que es un sol Con Pablo Alarcón Germán dice ¿Por qué tomás? Yo te tomaba la patilla Y dice Che, antes hablamos de minas Ahora hablamos de la próstata Y es verdad Es verdad Yo llamo por teléfono a amigas mías Y en vez de hablar de Che, ¿qué te pasó? ¿Conociste a alguien? Y me dice Che, vos sabés Te dolo en cabeza Es terrible Cómo va pasando el tiempo Y sí, es verdad Todo eso El corazón está latiendo Pero tranquilo, solo La verdad que solo Estoy muy triste Estás abierta Necesito... No, no, no Que después viene... Que después viene cada gente No No, estoy abierta Pero a cosas que realmente me sedujan Yo el otro día le decía A Luisita Albinonia Y a la hermana Que la adoro a Lili Le decía A mí me parece que nos está faltando O sea, me falta el asombro O sea, asombrarme de algo Sorprenderme Es como decir Viviste tanto Hiciste tanto Que me falta todo eso Es como que ya todo esto Ya lo vi Y además ¿Qué querés? Disculpadme La película ya la vi Hay muy pocos hombres Hay pocos, ¿no? No la vamos a... No sé ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Luisa es muy graciosa Porque yo la veo Lo veo siempre en algún programa Y dice Estoy sola A ver Es Marta Sánchez Viste Desesperada ¿Dónde están los hombres? Y un día le va a venir Un camión de hombres Y no se va No Pero sí Lo que pasa es que uno Uno necesita Un par de mismos Pero pasando día a día Decís Yo no sé si estaría bueno Convivir en este momento Con alguien No creo que Yo no funciona Si estoy en pareja No puedo trabajar O sea Yo creo que el gran amor mío Es mi trabajo Entonces es como Que disfruto mucho Pero eso no quiere decir Que esté cerrada No, jamás ¿Alguna vez tuviste ganas De matar a alguien? ¿Matar? Bueno, viste Decir Te mata Lo mataría La mataría Sí O sea Con el pensamiento Con el pensamiento Sí, a veces sí O sea Pero no literal ¿No? Pero sí por ahí De fantasía Decir Ay, cómo te mataría O Sí, creo que uno siempre tiene Hace catarsis En algunas situaciones Sí Cuando te mirás al espejo ¿Cómo te ves? Según Por ejemplo En este momento Según En este momento Estoy trabajando Me veo bárbaro Porque estoy todo el día Producida Porque estoy todo el día Relajada Porque me pongo cremas Porque me ocupo Porque me mimo Cuando no estoy trabajando Me deprimo mucho Soy una mujer Que no me gusta estar Sin trabajar No me gusta No poder proyectar No me gusta pensar En qué va a pasar Yo por ejemplo Me acuesto ¿No? Soy una persona Que tengo que tomar Sí o sí Una pastilla Porque estoy siempre pensando En qué voy a hacer El martes Con los abuelitos En Malvinas Qué voy a hacer Qué voy a hacer El jueves En el centro cultural Que tengo Génesis Acá en Iberá Y Constituyente Qué voy a hacer Estoy siempre pensando Pensando Me gustaría relajarme Y me cuesta mucho Relajarme y ser feliz O sea Decir Desenchufate Qué vas a hacer Qué cuesta Uno ya está acostumbrado Ya está acostumbrado ¿Vos decís? Sí, sí Si uno quiere elaborar Vos siempre tenés Una buena palabra Hoy me dijiste No, Perú Yo te llamé por delf Y me dije Mirá cómo estoy No quiero fallarte Pero vos te parece Que la gente Va a pensar Que tengo problemas Mucho más graves Con la voz Y vos me dijiste Vení Vas a pasar bárbaro Sí, la vas a pasar Siempre tenés Una linda palabra Trato, trato No, tampoco No puedo solucionar Mis quilombos Pero Trato de solucionarlos De los demás Esta es una pregunta machista Una mujer ¿Debe ser una dama En la calle Y una prostituta En la cama? Sinceramente Totalmente de acuerdo Esta pregunta La pensé para vos Y sabía que Vas a contestar Sí, totalmente de acuerdo Me parece que una mujer Tiene que darle Que en general Es medio contradictorio Lo que te dije anterior Porque soy una mujer Que va sola Que maneja solo Pero si yo estoy Con alguien al lado mío O estoy en pareja O estoy en pareja Yo quiero que lo respeten Como hombre Ahí vale todo Y como hombre en la calle Yo soy una señora Pero obviamente Cuatro paredes Vale todo ¿Qué recuerdo tenés De la primera vez? No muy bueno No muy bueno No muy bueno No, la verdad que no No, creo que fue Totalmente pésimo Pero bueno Pero aprendí Pero aprendí muy bien Sí No, aprendí a esperar Y a darme mi tiempo A veces La primera vez Es compleja Y más en la época nuestra ¿No? Qué sé yo Era medio difícil Ahora lo levantan De todos los programas No, ¿por qué? ¿Hay algo de lo que te arrepentís? De lo que me arrepiento Sí Muchas situaciones Que a veces hago En mi cotidiana O sea En mi día a día Y digo Ay Al otro día Tengo muchas culpas Soy una persona Que me Que me Que me Que me Me ha manejado De esa manera ¿Por qué la pasó tan mal? No, no Sí Sí, hay cosas que sí Me arrepiento Sí ¿Qué le debés A los hombres Que pasaron por tu vida? Paciencia Te hubiera dicho Te juro Que tenés toda la paciencia Del mundo No A los hombres Que pasaron por mi vida Sí Paciencia Los respeté muchísimo A todos Pero Creo que Viste cuando hay gente Que de golpe nace Para Para estar No No sola Sino No sé Yo creo que hay gente Yo admiro mucho Cuando veo a la gente En pareja Y las veo felices Por la calle Y todo Bla Pero Es como que yo me quiero Incorporar en ese personaje Y quiero Que a ver Peiru ahí Y no sé No 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 me veo Me encantaría Pero no No ¿Cómo es la relación Con tu hijo Santino? Que ya está grande ¿No? Se me cae la baba Y la relación Que tengo con mi hijo Es lo más Lo veo acá Tu hijo Haciendo fotos Y me emociona Porque bueno Yo soy muy familiera Soy este Mi hijo Es lo que Lo mejor Que me pudo haber pasado En mi vida Este Gracias a Dios Tuve una familia Que me contuvo muchísimo En ese momento Y Santino Y Santino Es una persona Que sinceramente No me trajo Ningún tipo de problema Hasta el día de la fecha Con respecto al colegio Con respecto a la facultad El tema de trabajo Es muy compañero Es muy querible Tengo una relación maravillosa Y creo que Cuando hoy hablábamos Un poquito antes del programa Que vivís con él O él vive con vos Claro Yo te pregunté Viste a los pibes Pero es difícil No Primero que Independizarse Independizarse es muy difícil Y ojalá Que Él tiene muy claro Que dice Que el día que se vaya de casa O el día que O sea Que tengan que hacer Su relación y demás Tiene que conocer muy bien A la persona Que está Con él O sea que eso Es un buen ejemplo A veces uno Por decir Quiero estar con alguien Y voy a lograr Él está haciendo Su vida Yo lo estoy Ayudando mucho También para que lo haga Que haga su previa Que salgan sus amigos Él tiene amigos De la primaria Vienen a casa Yo trato de no De no estar mucho Quiero hacerme la mamá Moderna Moderna Me cuesta Me cuesta Pero no tiene problema No fuma O sea Es sano La verdad que es Es una persona muy sana Y es muy compañero Y me tiene muchísimo respeto Y es muy familiero Ama a su familia Y ha sido difícil Este El rol de madre y padre ¿No? Sí En realidad Yo tengo a mi hermana Que mi hermana Tiene 11 años Menos que yo Y mi hermana Nació Sin O sea Sin que tenga Su papá Muy presente Claro Y Ese ejemplo En ese momento De esa vida Es muy difícil Y ahora La verdad que no sé Porque él me corrige mucho Santino me dice Que yo no soy Mamá y papá Yo soy la mamá Claro Que supera Todo lo que Que él no necesita Ningún padre Y uno va aprendiendo Con los hijos Es increíble Pero va aprendiendo ¿Y cómo puede ser eso? Es maravilloso ¿Qué cosa maravillosa? Cuando decís Es mío Mi hijo es mío No, nada Son individuos Son individuos Que son de la vida Sí Silvia ¿Para qué crees Que se te pasó El cuarto de hora? Y No sé Creo que Para estar bailando No, no es bailando No, porque Por ahí Por un motor No, pero lo haría muy bien Porque hay gente Que es más grande Sí, pero bueno Pero respiro por boca Respiro muy mal O sea No, no tengo No, creo que Para no hacerme La pendevieja Ya creo que La pendevieja No Yo creo que Tengo que estar Totalmente Pisando El piso Y decir realmente Lo que es real Es así Estoy diciendo Extinguidas Que es una obra de teatro Que no tiene nada que ver Con nosotras Con lo que se extinguió Es una década Y una etapa Y creo que Yo no haría Cosas que No me iría por la calle Con una minifalda Ni con una bocanera Ni con un escote Ni mostrando No, creo que Hay cosas que ya La vida Está bueno El envejecimiento Llevarlo bien Y creo que uno Yo tengo 54 Pero está bueno No apareces No, parezco más No, men Está buenísimo Se nos está yendo el tiempo Quiero que hablemos Un poquito más distinguidas Dale Pero te quiero preguntar Un pimponcito cortito El casting sábana ¿Existe o es un mito? No, no es un mito No es un mito Hoy salió del alma ¿No? El tono Viste que Le salió un poco varoné No, obviamente Que siempre hubo casting sábana ¿Alguna vez sentiste Alguna atracción fatal Por alguien? Sí No te voy a preguntar por quién Pero sí Hasta ahora ¿Has vivido como has querido O como has podido? Las dos cosas Porque a veces Con respecto a mi hijo Me dice Santino Me dice Mamá Pero vos trabajás De lo que vos te gusta Vos hacés lo que vos te gusta Y sí Pero también Lo que a mí me gusta También me cuesta Porque hay días Que por ejemplo Si me siento mal No tengo muchas ganas Y a veces tenés que actuar De todo eso Y te cuesta Pero sí Yo creo que es muy parejo Bueno, nos quedan cuatro minutitos Vamos a vender extinguidas Extinguidas Contemos un poquito Bueno, vamos a contar Que es un spa Es un spa Donde Muscari Quiso juntar a diez mujeres De la década del ochenta Donde dijo Bueno, estas diez mujeres Tienen que encontrarse Sin que nadie sepa En un spa Para rejuvenecer Y una de ellas sola Brillará Y evidentemente En todo eso Te imaginas Que nos agarramos Mutuamente Quién brilla más Quién brilla más Y brillan todas Y brillamos todas Pero bueno Hay un final muy lindo Que no lo vamos a Develar al público Pero Ese spa Se hace en Boat Y se hace en una Boat De los ochenta Donde El templo Mau Mau Y hay un montón de cosas Que Que volvemos a recordar Y a los cómicos Y a aquellos Y lo que sí puedo decir Distinguidas Es que somos Diez mujeres Que hacemos una selección Donde cada una Le tira la pelota Para ver quién hace el gol Y lo disfrutamos Cada vez que Una tiene un aplauso Genial La verdad que La estamos disfrutando Muchísimas Muy respetadas Cada una Y a la mano de Muscari Muy bien Muy bien hecha Bueno Decirnos los días Y la hora Los días son Los miércoles Y jueves Veinte y treinta Los viernes Veintiuna horas Sábados Veinte horas Y veintidós horas Y domingo Por este domingo Que es feriado El lunes Tenemos diecinueve horas Todos los domingos Pero este Agregamos otra función A las veintiuna horas Es una hora y media De comedia Es muy divertida Tiene sus altibajos Divertidísima Y la gente Es una fiesta Es una fiesta popular Porque canta Todas las canciones Que hacemos nosotras Bueno Y todas Todas las publicidades De la década del ochento O sea que tenemos Muchos recuerdos Y se van a llevar Cosas muy importantes Que se van referentes Y además salimos Apenas terminamos Salimos a saludar A la gente Está en el Teatro Regina Santa Fe Uno, dos, tres, cinco Y si no las puede comprar Por boletería Pueden pasar por Triple Bebé Platea Net Te pregunté el número Porque no lo veo Uno, dos, tres, cinco Bueno, igual Te imaginas que yo Lo sé de memoria Bueno, nos quedan Tres minutitos Este Tenemos también Entradas para ver radio Ya está Ya están todas agotadas Bueno Ay, agotamos Agotadas Bueno, regalamos Para Extinguidas Y para Cristian Sancho Que va a estar El próximo martes Vamos a compartir Una hora Con el amigo Cristian Sancho Un mano a mano Exacto Bueno Un pequeño secreto Para ser feliz Oh, cómo me gustaría Que me lo digan Mira, creo que Un pequeño secreto Es no darse cuenta De lo que estamos viviendo O sea En realidad Creo que Si nos ponemos a pensar Constantemente Todo lo que nos está pasando En la vida cotidiana No podemos ser felices A veces tenemos que hacer Como un OM Y pensar que estamos Ahí tal par Un ratito O pensar en un verde Pensar en En aquella película Que te dejó algo Creo que no tenemos Que pensar en En lo que Lo que nos está pasando Cotidianamente Porque el problema Lo tenemos Ahora nos vamos de acá La pasamos re lindo Y el problema De pagar las expensas El alquiler El problema Ahora lo tenemos Yo creo que tendríamos Que hacer un poquito Más egoístas Y pensar un poquito En nosotros Y decir Bueno Voy poquito más Para adentro Eso si lo digo Siempre a los abuelos Que nos tenemos Que abrazar más Que eso no Era un bocadillo Decía Mario Zapata Que había que besarse más Y realmente Necesitamos el abrazo Estamos muy violentos Hay mucha violencia En la calle Entonces creo que Tenemos que abrazarnos Mimarnos Acariciarnos Cuando vemos en el espejo Decimos Ay que linda que soy Aunque no seamos lindos Pero no importa El lindo está por dentro Creo que Tenemos que vernos Un poquito más adentro Y la última Siempre cerramos con esta Guau A ver ¿Por qué aceptaste Esta invitación? Ay primero Porque Alfredo Montserrat Es lo más Es lo más Porque Alfredo Lo conozco Hace muchísimo tiempo Porque sé que Sos un laburante Como yo Como vos Como yo Que tenés una familia Maravillosa Que conozco a tu señora Conozco a tus hijos Y que tenés un productor divino Que hemos trabajado juntos Y que estás en una radio Que es Radio Sónica Líder Y donde yo trabajé acá Y que le mando un beso muy grande A Jonathan Y no puedo dudar En venir a verte a vos Alfredo Y te pido disculpas Por la otra vez Que no pude venir No gracias Y te vamos a regalar Una invitación Para que vayas a cenar A un lugar Y flores Y flores Y flores Mi vida Y para que vayas a cenar A un lugar Que se llama Michi Miei en San Telmo Se come una comida italiana Maravillosa Te juro que no sabía Que estaban todos estos regalos Porque si no veníamos No, la pasé brutal Gracias Un gustazo Bueno, nos vamos Ya estamos Se viene ya la gente Del próximo programa El martes a la misma hora Nos esperamos acá Con Cristian Sancho Pasen una buena semana Pórtense bien Y si no avisen Ah, exacto Hasta la semana que es Desde sus estudios centrales Ubicados en Bartolomé Gracias Gracias.